¡Suscríbete! No, no, no llores, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién cumpleaños? No, mami. ¿Cómo andas, che? Mi vieja tiene Alzheimer. Oga, es un anciano. Yo acá a tu papá no lo dejo, ¿eh? No. ¿Sabe cómo lo veo? No se ofenda, ¿eh? Lo veo como esos malabaristas, este, chinos, que van corriendo de palo a palo para que no se le caigan los platos. Y con mami siempre tuvimos la idea de hacer un viaje largo por Italia, visitar mi pueblo. ¡Hacete ese viaje, papá! No, ¿qué viaje? ¿Qué viaje? Quiero usar esa plata para casarme con Norma por la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú es loco? Este es lo de verdad. ¿Cuántos son monoguíes? Los cientos. ¿Qué me duele? Para vos es todo muy fácil. ¿Qué tema? ¡Vivan los novios y tiramos arroz! Yo no estoy segura de estar enamorada de vos. Son cosas de chicos. ¿Y por qué son cosas de chicos? Tu papá no está enamorado de tu mamá. Papi, esas milanesas están aseditosas. ¿Qué te pasa? No te pongas hinchapelota que de vos no me puedo divorciar, ¿eh? Ya hace tres años que no me ponés la banito ni por accidente. ¿Conocés a mi novio? Ahí empieza el toquetero. Estoy investigando una denuncia contra este restaurante. Me quiero ir a la mierda. No sé a dónde lejos, qué sé yo. México. Yo sé. Un poquito mal estoy. ¿Tampoco te hablás del restaurante? Belvedere, mamá. ¿Como papi? Sí, como papi, sí. El que norma es una cosa. Como un ángel. Mi ángel. Tengo un papá que me cuenta todo tipo de desgracias. Yo me río todo el tiempo porque me hacen mucha gracia. Yo los voy a cuidar siempre. Toda la vida, no importa. Que aunque dure muchos años... Mi abuelo dice que es corta. Suck, zuck, zuck, zuck. Suck, zuck. Gracias por ver el video.